Guillermo Cotto, experto en cooperativismo, expuso sobre los principales avances y desafíos del sector en una conferencia de la FECOAC. En el marco de un aniversario más de la FECOAC y estando acá en la sede de una de sus cooperativas vinculadas, el caso de la cooperativa Lambaré, vamos a abordar el tema del cooperativismo en el contexto actual. Tratando de conocer un poco el estado de situación de los avances que tiene el mundo de lo cooperativo, reconociendo la historia que hemos estado a lo largo de varias décadas y sobre todo determinando también cuál es su estado de situación actual y los principales desafíos que el movimiento tiene por delante.